Es un honor. Y referente de lo que tiene que ver con uno de los pórfidos de cobre más importantes de la provincia de San Juan, que es el Proyecto Los Azules. Buenas tardes y un placer tenerte acá. Buenas tardes y muchas gracias, Víctor, por invitarme, por tener esta oportunidad de poder hablar con ustedes. ¿Cómo está el proyecto en este momento? Sí. A ver, McEwen Mining formó la división de cobre el año pasado. Y Rob McEwen, que es el principal accionista de McEwen Mining, financió personalmente la primera tranche, la primera inversión en McEwen Copa para llevar adelante Los Azules. Los Azules, medido en recursos, es decir, el cobre, la mineralización que está en la cordillera, es uno de los top 10 proyectos a nivel mundial. O sea, para que la gente entienda, es uno de los 10 proyectos más grandes que podría haber, que hay en el mundo en materia de cobre. Correcto. El proyecto, en este momento hay 10 proyectos que tienen tamaños comparables y de esos 10 proyectos a nivel mundial, dos están en San Juan. ¿Pachón? Pachón y Los Azules, correcto. Esto marca el potencial de la línea de cobre en el departamento de Calingasta. Sí. Y yo diría, no solo en Calingasta, ¿no? Digamos, a ver, Chile está produciendo aproximadamente 5 millones de toneladas de cobre por año. Argentina y Chile tienen la misma frontera. Obviamente hay diferencias geológicas y todo eso, pero digamos, no hay razón de ser porque no deberían existir acá también esas oportunidades similares que tiene Chile. Entonces, estamos en un momento en la historia, un momento para la Argentina es único. Tener un escenario donde el cobre es uno de los materiales más importantes para el cambio de la matriz energética hacia algo más verde, menos contaminante, se requieren cantidades muy, muy grandes de ahí en adelante para apoyar esta transición energética. En este contexto, estos dos proyectos, digamos, vienen muy bien a la provincia argentina y también a este movimiento, digamos, de la verdificación, digamos, de ir hacia una matriz energética mucho más sustentable. Conversaba con referentes del sector minero provincial y ellos confirman que con la llegada del proyecto José María, con su declaración de impacto ambiental, se abre lo que vendría a ser una especie de era del cobre para San Juan, entendiendo la magnitud de los proyectos. Sí, 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 sí. Digamos, yo era en su momento, yo llevo, yo llegué a San Juan en 2010. Llegué acá como gerente de administración y finanzas para Veladero, para el proyecto Veladero de Baric, y luego trabajé también en Pascualama. Yo vi cuáles son los, digamos, los beneficios, el impacto que puede tener, positiva, que puede tener un desarrollo minero en esta provincia. Cuando yo pude dar en su momento, hace un par de años atrás, una charla al consejo profesional, y estuvimos hablando sobre el impacto de Veladero para San Juan, estuvimos sobre el 30% del producto bruto de la provincia venía de un proyecto minero. Ahora imagínense cómo sería si tenemos dos o tres proyectos andando en la provincia. Sería absolutamente transformacional para la gente, para un desarrollo, un progreso y trabajo para la gente y una vida mejor. Mike, en este sentido, mirar a la minería del cobre, si uno lo compara con la dimensión de lo que es un proyecto de oro, son mucho más imponentes. Sí, depende, es así, depende un poco del tipo de producción, pero, digamos, un proyecto de cobre de esta magnitud que estamos hablando, estaríamos pensando en, por ejemplo, solo para la explotación, si usaríamos camiones, similar a este veladero, estamos hablando de 75 camiones, donde el veladero tiene 45. Es decir que, ya estamos hablando, digamos, casi el doble. Ahora bien, estos proyectos tienen el potencial de ser más grandes todavía, porque se encontró lo que se encontró, pero se podrían ser más grandes y especialmente cuando el precio del cobre sigue como está, relativamente alta. Es decir, tú podrías tener un proyecto que es dos, tres veces más que veladero, y veladero es grande. Sí, es grande. Yo lo he visitado, así que algo conocemos por ahí. Sí, volviendo al tema de los azules, ustedes han hecho o vienen desarrollando una campaña de exploración con muy buenos resultados, creo que en el orden de los 75.000 metros ya perforados. Sí, hasta el momento, en forma acumulada, sobre todo en los años, hemos perforado un poco más que 75.000 metros. Pero un proyecto, un prófiro, requiere mucho más metros, ¿no? Tenemos que hacer una perforación mucho más grande por mucho más tiempo. Hasta el momento, en este año, hemos perforado 11.500 metros. Intentamos extender la campaña de perforación que normalmente termina hacia el fin de abril. Nosotros lo queremos extender idealmente más de mitad de junio, ya casi tocando el invierno. Bueno, siempre cuando es seguro y eficiente para la empresa, seguro para la gente y eficiente para la empresa. Porque para nosotros, obviamente, la seguridad viene siempre primero. Y luego, cuando terminamos esta campaña en esta temporada, queremos movilizar nuevamente en octubre, ya. Y perforar lo que nos falta de esta campaña que estamos llevando ahora, que son 59.000 metros ahora. Es decir, 59.000 metros menos lo que ya hemos perforado, sería lo que vamos a perforar de octubre a marzo, abril del próximo año. Estamos hablando de, más o menos, 8 o 10 perforadoras. 8 o 10 perforadoras, solo el equipo directo, digamos, de esos equipos serían 120 personas que están trabajando, digamos, vinculados solo a esos equipos. Ahora tienes que agregar la gente que dan servicio, que le dan la comida, que atienden necesidades de una emergencia, por ejemplo. Tenemos médicos arriba, tenemos todo un equipo que está apoyando, digamos, ese trabajo. Tenemos geólogos que trabajan en conjunto con las empresas de perforación para directamente hacer un relevo en el momento de qué calidad tienen esos testigos. Para también poder decidir, bueno, a qué profundidad vamos a perforar. Porque si uno llega hacia abajo y todavía se ve en mineralización, entonces uno debería, lógicamente, seguir perforando. En nuestro caso, por ejemplo, en la gran mayoría de los pozos que hemos hecho hasta este momento, terminamos todavía en mineralización. Pero dado que tenemos que hacer una cierta cantidad de pozos para aumentar la seguridad y la información que tenemos de la mineralización, lo pagamos. Tienen que hacer una especie de corte para... Claro. Para que uno quiera hacer, tú tienes una mineralización inicial donde estás diciendo, ok, esos son tus recursos. Ahora quieres hacer, que nosotros tenemos una cierta cantidad de recursos inferidos, tú quieres pasarlo a indicados, es decir, aumentar la seguridad, digamos, geológica que tienes, la información, la tranquilidad que te da sobre ese yacimiento. Por eso tenemos que hacer tanta perforación. Estos testigos les han dado buenos resultados. Sí. Estas marcas y estos alicientes abren la puerta como para que el inversor que anda suelto en el mundo mire al proyecto Los Azules como un atractivo. Sí. Nosotros, las perforaciones que hemos hecho hasta el momento confirman los resultados de campañas anteriores. Y eso es un muy buen señal porque hacemos otra distribución para luego reconfirmar que nosotros estábamos pensando que hay. Y las perforaciones que hemos tenido confirman estas estimaciones. Hasta el momento estamos muy contentos con los resultados. ¿Estamos muy lejos de la factibilidad económica? Sí, porque, a ver, muy lejos depende también un poco de la expectativa, ¿no? Yo creo que a todos nos gustaría tener una mina en producción cuanto antes. Bueno, pero convengamos que los tiempos mineros son otros a los de los de la gente, ¿no? Sí. A ver, nosotros estamos en este momento actualizando el estudio preliminar económico que se hizo en 2017. Con eso se va a definir más o menos, digamos, en qué dirección, qué tamaño estamos apuntando. Luego hacemos el estudio de pre-factibilidad, donde ya se va a definir qué tipo de procesamiento hacemos, qué tipo de explotación hacemos, qué tipo de equipos pensamos en usar. Y esto va a demorar, este año va a ser actualización del estudio preliminar. Próximo año, así ya más o menos, la primera parte del año 2024 va a ser pre-factibilidad. Luego, algo entre dos y dieciocho meses para factibilidad, luego ingeniería y construcción, ¿ya? O sea que estamos en un plazo yendo tranquilo cinco años. Sí, sí, sí. Y podría ser más, depende un poco también qué tipo de procesamiento hacemos. Porque, digamos, por ejemplo, ayer me junté con una empresa que produce equipos mineros. Cuando vos ya has decidido más o menos qué serían los equipos, lo tienes que comprar dos años antes, ¿ya? Para que te lleguen. Es decir que tú tienes que tener una cierta planificación en el tiempo para que luego te lleguen los equipos que necesitas en el tiempo que necesitas. Ahora bien, si hablamos, por ejemplo, si haríamos con flotación, es decir que se muele el mineral, luego se ponen tanques, se agrega ciertos elementos y se agrega agua y esos minerales luego flotan hacia arriba. Estos son molinos muy grandes, son tanques de flotación muy grandes. Lo tienes que comprar como empresa con mucha anticipación, ¿ya? Entonces, nosotros hacemos este proceso mirando hacia 2028 aproximadamente. Más en un contexto internacional donde el tema de los insumos está complicado no solamente para la Argentina, sino para todo el mundo, ¿no? Sí. El mundo se puso complicado con los impactos de COVID. China, que es uno de los principales proveedores, digamos, en el día para mucho en el mundo, tiene una política bastante cerrada en cómo manejan, digamos, la respuesta a la pandemia. Y esto causa atrasos en todo, ¿no? Desde un tornillo, hasta un teléfono, hasta un computador, hasta equipos grandes. Pero bueno, yo creo que eso no nos va a impactar porque nosotros estamos haciendo, digamos, perforación. Yo creo que muchos de esos equipos ya se pueden, si bien Argentina tiene un auge enorme de exploración, se puede conseguir esos insumos. Es un poco más complicado, pero se puede conseguir y yo creo que ya estamos en una situación mucho mejor que hace un año atrás en términos de COVID. Usted decía recién que, bueno, Argentina tiene un boom de exploración, pero en San Juan se concentra casi la mitad de la exploración del país. Sí, a ver, obviamente yo creo que es ningún secreto que nos faltan gente, ¿no? Nos faltan gente calificada para ejecutar perforación, nos faltan gente experimentada, nos faltan los equipos. En Argentina por mucho tiempo no hubo mucha exploración. Y ahora Argentina se puso muy atractivo en comparación con Perú y con Chile, hablando en términos relativos, digamos. Y esto causa que los equipos que hay están ocupados, la gente que hay están ocupados. Y tenemos que ver, ok, qué respuesta damos a esta necesidad, por un lado, y la oportunidad muy grande que se presenta. Una de las labores de la minería no solamente consiste en la explotación, sino también en la inserción social y en esto de la licencia social. ¿Ustedes ya están trabajando en la construcción de la licencia social de los azules? Sí. Yo creo que una cosa que hay en San Juan es que la gente ve en los beneficios de la minería. En comparación con otras provincias en Argentina, la gente acá ya está algo acostumbrada, ya existen proyectos mineros que están sobre 10, 12 años en producción. Y la gente ya perdieron un poco esta reserva hacia la minería. Yo creo que tenemos que hacer, como industria, a nivel mundial, creo, tenemos que hacer un buen trabajo comunicacional. En términos del desarrollo, en Calingasta de Variancia, donde estamos con el proyecto, viven aproximadamente 8,000 personas, hasta donde yo sé. Y obviamente tenemos que hacer un trabajo de acercarnos a la gente, de explicar nuestro proyecto y el posible futuro que podría venir, y mostrar cuáles son los posibles beneficios de esta actividad y explicar que estamos trabajando, digamos, hacia una mina, digamos, que tiene altos estándares de seguridad, que tiene altos estándares de protección y cuidado del medio ambiente y que podemos crear esta confianza entre la empresa y la comunidad. ¿Está en esto de convertirse en una especie de vecino o más donde va a ser partícipe de las decisiones de la comunidad? Sí, nosotros queremos estar con la gente. Y tenemos, nosotros tenemos un, digo, centro logístico, obviamente en este momento es una exploración, no es tan grande. Pero trabajan bastante gente y lo queremos expandir, queremos hacer más inversión en este lugar. Tenemos contacto frecuente con la gente, tenemos contacto con el intendente y escuchamos, porque nuestra empresa no nos queremos imponer con ideas, sino queremos escuchar qué es que quiere la sociedad, qué es que quiere la comunidad en la que nosotros estamos trabajando. Por eso necesitamos este contacto fluido con la gente, que nos dicen, mira, nos gustaría un desarrollo de tal forma, y nosotros vemos en cómo podríamos acompañar, hasta dónde podríamos acompañar este desarrollo. Pero es más fácil trabajar con gente que quiere escuchar y no en lugares donde es antagónico a la explotación minera. Yo creo que siempre hay que tener un diálogo con todos, ¿ya? Cuando yo trabajé en Barrick y yo vi gente que eran antimineros, ¿ya? Por ejemplo, yo pasé muchas veces por Uspallata, ¿no? Cruzando los Andes para viajar a Chile. Y hay mucha gente antiminera. Y vas con una camioneta de la empresa que obviamente... Está plateada y todo eso. ¿Ya? Y la gente se acerca y hay discusiones. Y yo creo que hay que dar el debate con argumentos, con fundamentos. Y yo siempre invité gente arriba, hay programas de visitas guiadas a las empresas, para que la gente entienda que hay mucha mitología, mucha información, o no digo información, tal vez desinformación o falta de información en relación a cómo funciona una mina, en qué situación se trabaja, qué son los aspectos ambientales que se presentan, cuál es el tamaño, qué beneficios trae, ¿ya? Eso todo tiene que ser explicado a la gente. Y eso creo, la gente que quiere la minería y no, porque las que no quieren la minería lo queremos convencer. Queremos convivir con todos. Magmedin, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenerme acá.